A horas de ejecutarse el apagón nacional anunciado, el gobierno aclara que no será de ocho horas en el país, sino en horarios distintos, cuyos cronogramas serán publicados por las empresas eléctricas. El transporte público en Quito y Guayaquil modifica sus horarios, mientras que los estudiantes de planteles fiscales entrarán una hora más tarde en las mañanas por los apagones. El agua prácticamente ha desaparecido en los cuatro ríos de Cuenca y los racionamientos en el área urbana pueden empezar el lunes, mientras que en Loja y otras ocho provincias se mantiene la restricción del servicio. Desde esta noche se realizarán corredores seguros en las carreteras para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad. En la tercera entrega del especial Durán, el espejo del país, Televistazo revela que las mafias reclutan a menores de edad para explotarlos sexualmente y que los padres nada pueden hacer porque son amenazados. La red social Instagram implementará el control parental para evitar que los menores se expongan a contenido violento o sexual. En una nueva ola de ataques que parecen sacados de una película, en Líbano explotaron radios personales, celulares y otros aparatos electrónicos, dejando al menos nueve muertos y 300 heridos. Amigos, buenas tardes. Las noticias para ustedes en este miércoles 18 de septiembre. Iniciamos con lo último sobre los apagones. Gaby, ¿qué tal? Hola, Marisabel. Amigos, bienvenidos. El ministro de Energía hizo algunas puntualizaciones. Apagón, 8 horas a oscuras. El apagón nocturno previsto para la noche de este miércoles y la madrugada del jueves no durará 8 horas, según el gobierno. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, aclaró en una cadena radial en qué consiste la medida. Cada empresa eléctrica deberá publicar un cronograma con los horarios específicos del corte de luz por sectores. En Quito, hay sitios en los que durará hasta 5 horas. Informa Luisa María Heredia. Que el país entendió mal el mensaje, dijo el ministro de Energía, Antonio Goncalves. A horas del apagón durante una cadena radial que organizó el gobierno, Goncalves precisó que el corte de luz programado para la noche de este miércoles y la madrugada de mañana jueves, con el objetivo de darle mantenimiento preventivo al sistema de transmisión eléctrica, será nacional pero no absoluto. Es decir, que no durará 8 horas. El periodo donde van a haber estas afectaciones es entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Sin embargo, los cortes efectivos a las familias van a depender de dónde se hacen los trabajos, de cuál es la distribuidora y no van a ser más, van a ser entre 2 y 4 horas máximo. La aclaración llegó tres días después de que la presidencia publicó un comunicado en redes sociales para anunciar la medida, que claramente decía, para efectuar este proceso se suspenderá el servicio de luz a escala nacional desde las 22 horas de este miércoles 18 de septiembre hasta las 6 horas del jueves 19, una vez instaurado este nuevo cambio de discurso del gobierno. La siguiente pregunta fue, ¿a qué hora será la luz en cada sector y según cada caso cuánto durará el apagón? Goncalves ofreció para antes del mediodía la publicación de cronogramas con el horario completo por parte de las empresas eléctricas. La única que hasta el cierre de este informe cumplió con lo prometido fue la empresa eléctrica de Quito, que dividió a la ciudad en dos grandes grupos. En el primero será la luz entre las 22 y 0 horas, y en el segundo entre las 0 y 5 horas, lo que significa que en la capital sí habrá un apagón que durará más de cuatro horas. Luego la Secretaría de Comunicación de la Presidencia anunció que se habilitará un enlace a una página web para que la ciudadanía pueda conocer los horarios del corte de luz previsto. Pero en el sitio aparecen los logos de las empresas eléctricas y no sus programaciones. En el diálogo con Goncalves se refirió también a algunas de las acciones que se han implementado para hacerle frente a la situación. El bombardeo de nubes, que ya empezó y del que se esperan resultados en una semana. Un proceso de compra de 1.200 megavatios de energía en total, que incluye el alquiler de una tercera barcaza con capacidad de generar 300 megavatios y una central térmica de 100 megavatios. También la conclusión del proyecto Toachi Pilatón. A esta hora otras empresas eléctricas ya han publicado sus cronogramas y las demás lo harán con el paso de las horas. Escaneando con su celular el código QR que aparece en pantalla, usted podrá consultar en ecuavisa.com todos los cronogramas de los cortes de energía previstos para esta noche. Información que seguiremos actualizando tan pronto como sea oficializada. Y a horas de comenzar los apagones de esta noche, distribuidoras y ferreterías venden más de 700 focos recargables por día. La ciudadanía también se prepara para los cortes comprando linternas, generadores de gasolina y ventiladores recargables, como informa Luis Alfredo Zúñiga. No es exagerado decir que en el centro de Guayaquil los focos recargables se venden en menos de un minuto. En las ferreterías y distribuidoras se abastecieron con días de anticipación. Y esta mañana, a horas de los apagones anunciados para la noche de este miércoles, los ciudadanos están agotando todo el stock de este producto. Yo he visto en algunas ferreterías que ya se están acabando los focos. Mira, ya nos quedan 100 focos. Y en casi un día hemos movido casi 800 focos. Los tapabocas también tuvieron un incremento en su época de la pandemia y estamos así viendo ese boom con los focos recargables, protectores de voltaje, generadores. Otros artículos en alta demanda son los ventiladores recargables. Ventilador recargable con luz. Cuya batería puede durar entre 3 y 6 horas dependiendo del modelo. Algo parecido ocurre en Quito. Focos, linternas y protectores de voltaje se venden rápidamente. También los generadores eléctricos. Ha crecido desde que dieron el anuncio de los cortes de luz. Quienes viven en lugares alejados llegan a las ciudades para conseguir lo necesario. ¿Hasta dónde lleva los generadores? ¿Hasta qué punto? Hasta la isla, pues no. El comercio aprovecha la oportunidad que se presenta con estos apagones para reactivar sus ventas por lo menos temporalmente, mientras la ciudadanía busca que las horas sin electricidad los afecten lo menos posible. Los transportistas establecerán corredores seguros con caravanas de hasta 50 vehículos durante el apagón nacional. En los ejes viales más peligrosos, la policía y las Fuerzas Armadas van a realizar patrullajes móviles. Paul Romero con la actualización. El transporte de personas, productos, mercancías no se detendrá por los cortes de energía de esta noche y madrugada en todo el país. Para garantizar el tránsito de vehículos pesados y de pasajeros, la Confederación de Transportistas reactivó el plan denominado Corredores Seguros, que se aplicó durante la pandemia. En los principales ejes viales se agruparán, cada 30 minutos, entre 40 y 50 vehículos para ir a los destinos más utilizados por el transporte. 240 kilómetros de Guayaquil, Daule, Quevedo, Santo Domingo de Los Áchilas. 207 kilómetros de Guayaquil, El Triunfo, La Troncal, Cuenca. 187 kilómetros entre Guayaquil, Naranjal, Machala, Puerto Bolívar. Para coordinar la presencia militar y policial en las vías durante las ocho horas de cortes de energía, los transportistas plantearon a los delegados del gobierno en la reunión de la Mesa de Seguridad el pasado lunes que se refuerce el control con patrulleros y convoyes militares en los sitios conflictivos, como el Anillo Vial de Quevedo y los accesos a los puertos de Guayaquil, Pozorja y Puerto Bolívar. Las bandas organizadas se están movilizando. No es fácil la lucha contra la inseguridad. Se desplazan de un lugar a otro y por eso tiene que actuar de manera integrada. La inteligencia policial, inteligencia militar. En las vías de mayor circulación, las Fuerzas Armadas realizarán controles fijos de armas, municiones y explosivos. Otro contingente en coordinación con la policía realizará patrullajes móviles con tanquetas y vehículos blindados con grupos de hasta 20 uniformados. No se especificó el número que estarán en los ejes viales. En el país se movilizarán 71 mil policías y militares. El Pleno de la Asamblea tratará una denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad contra las ministras Gabriela Sommerfeld e Ivonne Núñez por supuesta persecución. El presidente del Legislativo, Henry Klonfe, hizo el anuncio luego de recibir una carta de Abad en la que pide que se inicie un proceso de fiscalización contra las dos funcionarias por abrir un sumario administrativo en su contra, acusándola de no llegar a Turquía en la fecha dispuesta por Cancillería, país a donde se ordenó su traslado desde Israel por motivos de seguridad. El Pleno tratará la solicitud de Abad el próximo martes. Líbano es blanco de una nueva ola de explosiones atribuidas al Ejército y a la Agencia de Inteligencia de Israel. Ayer fueron miles de vipers o buscadores personales y hoy se reporta que radios personales y otros artefactos electrónicos han detonado incluso en domicilios, provocando más muertos, heridos y daños. La primera explosión se produjo durante los funerales del hijo de un diputado de Hezbollah y cuatro miembros de la guerrilla libanesa fallecidos ayer. Estalló un radio de comunicación conocido como Boquitoki que portaba a uno de los asistentes al sepélido. Casi en simultáneo llegaron reportes de otros casos en Beirut. Más radios, pero se habló también de laptops, detectores de huellas dactilares, otros aparatos inalámbricos que provocaron al menos un incendio y detonaciones en un local de teléfonos celulares. Un balance inicial indica que hay al menos nueve muertos y 300 heridos por los eventos de hoy. Ayer, en cambio, fueron 12 muertos y 2.800 heridos cuando volaron miles de vipers en barrios de Beirut identificados como bastiones de Hezbollah. La fabricante Gold Apollo dijo que esos dispositivos no fueron elaborados por ellos, sino por una empresa en Budapest con la que tienen contrato para uso de marca. Las explosiones han sido descritas como ataques cibernéticos que Líbano atribuye a las fuerzas de defensa de Israel y a la Mossad, la agencia de inteligencia de ese país. Una operación de guerra poco convencional en contra de miembros de la guerrilla de Hezbollah por su apoyo al grupo palestino Hamas y que amenaza con extender el conflicto de Medio Oriente a enfrentamientos más abiertos en territorio libanés. La Corte Nacional de Justicia declara culpable por peculado a Fernando Alvarado y los... Durán, el espejo del país. Hoy en la tercera entrega de la serie Durán, el espejo del país, Televistazo muestra cómo las adolescentes son víctimas de prostitución por parte de los grupos delictivos y los padres no pueden oponerse porque las mafias consideran que sus hijas les pertenecen. Detrás de toda esta oscuridad de Durán hay una problemática muy grande que se está visualizando, está creciendo, la prostitución es antiguo. El tema de prostitución infantil es bien arraigado porque es un tema de pertenencia del grupo. Niñas siendo parte de estos grupos delictivos y al no haber una familia que pueda otorgarle los derechos, una familia que pueda luchar por ellos, porque a fin de cuentas, una familia que podría ser delante de un grupo delictivo, que vienen y los sacan, vienen y se las llevan. La irrupción en las casas es, ¿sabes qué? La queremos llevar o lo queremos llevar tratándose de niños y la prostitución infantil está creciendo dentro del mismo grupo, dentro de la misma localidad, para el mismo grupo específico. Se ponen en conocimiento estos casos con las unidades pertinentes para que se derive, para que sea trasladada una casa de acogida. Y aquí viene el problema. No existen casas de acogida disponibles actualmente en el cantón de Durán. Ha habido casos que se han tenido que derivar a otras provincias. Nosotros ya tenemos conocimiento en que han ido y han querido rescatarlas a como de lugar, porque la ven como una pertenencia, como un activo que les representa. Aproximadamente llevamos cerca de unos siete años trabajando en el área social territorial, en donde podemos conocer, palpar y sobre todo identificar las problemáticas existentes en niños, niñas y adolescentes. De manera inicial, siempre se ha trabajado con la Polco, que es la Policia Comunitaria del sector. Ellos nos ayudaban dando el resguardo. Hoy nosotros tenemos que pedir autorización al grupo delincuencial. Si podemos entrar o no podemos entrar. ¿Qué día podemos ir? ¿Con quiénes podemos ir? ¿Y qué tipo de servicio se va a dar? Es muy tenso el clima. Por más que se quiera trabajar, hemos visto diferentes funcionarios del Estado siendo asesinados. Entonces también ha limitado nuestro campo de acción en muchos de los diferentes programas sociales. Por ejemplo, antes nosotros como organización íbamos todas las semanas. Hoy hemos hecho una vez por mes. Si antes recorríamos todo Durán, ya no podemos hacer eso, por la inseguridad. Hoy no, hoy estamos expuestos a que nos llevemos un tiro en cualquier momento. Lo que ellos no quieren es la captación de atención. A capacitar a un joven, ¿qué herramienta le estamos dando? Le estamos dando una herramienta de superación y una alternativa que él pueda emprender. Ellos lo que no quieren porque al salir un joven es perder fuerza como grupo delictivo. Las universidades, por ejemplo, se pusieron a disposición. Hoy por hoy tuvieron que retirarse porque no pueden poner en riesgo a sus docentes y mucho menos a sus estudiantes. Que era un margen de participación activo en el Cantón Durán. ¿A través de qué? A través de brigadas médicas, brigadas ontológicas, diferentes servicios. Hoy no hay. Y nosotros comenzamos aquí a evangelizar desde 1997. Lo que vemos ahorita es la guerra de bandas y también nos impide a veces realizar nuestro trabajo. Hasta el 2021 teníamos club de niños y ahora tenemos la dificultad por las balaceras. Muchos padres no envían a sus niños porque es peligroso. Y hemos suspendido las actividades sociales con los niños. Donde se hacían talleres de arte, de teatro, mimos. Y ahorita no lo podemos realizar. El caso más horrible fue lo que pasó el año pasado. La muerte de un joven que la mamá, una hermana de la comunidad, pagó para sacarlo de las bandas y lavando carros. Lo asesinaron el año pasado, en el mes de noviembre. No llegaba ni a 20 años y murió. Cuando él quiso salir, lo mataron. Y la familia tuvo que huir también. Tenemos ahorita un problema que es en los cultos de oración. Muchas personas no vienen porque el peligro es que a partir de las 7 y media, 8, comienza el problema de la guerra de las bandas. Y si tú estás en el camino, muchas personas les ha arrosado la bala o las personas tienen temor de salir. Anteriormente teníamos 80 de asistencia, ahora tenemos 40, o sea que el 50% que no pueden asistir. Y qué dice la policía, guárdense en sus casas. Mañana, en la cuarta entrega, Televistazo mostrará la magnitud de la violencia intrafamiliar en Durán. En lo que va del año, hay 1,054 víctimas y muchos de los agresores son parte de la mafia. Luego de cuatro años, se reactiva el caso SECOM en contra de Fernando Alvarado y otros funcionarios del correísmo. Un tribunal los condenó por peculado. Jacqueline Rodas está con esta novedad en la Corte Nacional de Justicia y nos tiene detalles de la sentencia. Este mediodía, un tribunal de la Corte Nacional declaró culpable de peculado a Fernando Alvarado, secretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa y le impuso una pena de cinco años de prisión. Esto tiene que ver con el caso SECOM que data del año 2014 por mal uso de fondos públicos para el pago de productos audiovisuales que se utilizaban en los enlaces sabatinos. Según el tribunal, se pudo probar que un funcionario contratado por la SECOM que era pagado con fondos públicos, a su vez trabajaba para Carlos Bravo, un productor particular, dueño de la empresa Gota Azul, quien cobraba al Estado por los mismos productos audiovisuales. También el tribunal sentenció al ex subsecretario de Comunicación, Patricio Pacheco, a cinco años de prisión, a Carlos Bravo como cómplice a un año y ocho meses de cárcel, y a Pablo Llanes a un año por su cooperación eficaz con la Fiscalía. Los cuatro proporcionalmente deberán pagar al Estado una reparación de 225 mil dólares. Esta es una sentencia de apelación que revoca un fallo absolutorio del año 2020, cuando otro tribunal de esta corte los declaró inocentes. El Inami informa que esta tarde habrá temperaturas entre los 17 y 27 grados centígrados en la región Sierra. Asimismo, el índice de radiación ultravioleta será de 11, esto se considera extremadamente alto. El cielo estará parcialmente nublado. Y en la costa las temperaturas de la tarde variarán entre los 26 y los 33 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será de 8, lo que se considera muy alto. Y el cielo estará despejado según el Inami. La ausencia de lluvias por la prolongada sequía mantiene en alerta a nueve provincias del país. En Cuenca, los ríos lucen totalmente secos, mientras en Loja, los barrios del suroccidente empezaron a enfrentar los constantes cortes del servicio. El estiaje deja sin provisión de agua a un gran grupo poblacional. Hernán Higuera actualiza la situación. En Cuenca, sus icónicos ríos Tomebamba, Yanuncay y Tarqui han sido declarados en estiaje. El clima lo ha secado todo. El río Tomebamba luce en piedras y sedimentos. No ha llovido hace 68 días y por eso tiene un caudal de 0.80 metros cúbicos por segundo, cuando lo normal es 2.22 metros cúbicos por segundo, lo que anula la posibilidad de abastecer a la planta potabilizadora El Cebollar que abastece de agua a 220 mil usuarios en la capital Azuaya. La situación no es diferente en el río Yanuncay. Tiene 0.60 metros cúbicos por segundo en vez de 3.96 metros cúbicos por segundo. Y en esas circunstancias tampoco abastece las fuentes de captación. El río Tarqui también está declarado en estiaje. Su caudal es de 0.58 metros cúbicos por segundo, es decir, 1.60 metros cúbicos menos de lo habitual. En la zona urbana de Cuenca queda agua por cinco o seis días, si no llueve hasta el domingo. Las autoridades analizan racionamientos. Parroquias rurales como Baños, Turi y El Valle, que se abastecen del proyecto de agua potable enero, ya tienen racionamientos. Los barrios del sur occidente de la capital Lojana han empezado a sentir racionamientos de agua durante 12 horas, debido a la falta de presión en las fuentes de captación en la planta Curitroje Chontacruz, que normalmente abastece a unas 400 familias que por ahora se surten con tanqueros o en cisternas barriales. Las reservas en la planta Pucará también han empezado a bajar, y eso pone en alerta a la población a la que se le ha dicho que el agua que tiene es exclusivamente para el consumo humano y no para riego u otras actividades. En Pichincha se cumplen 40 días sin lluvias y cada día la empresa de agua potable de Quito aumenta el número de barrios con racionamientos. Aplican cortes de hasta 20 horas para evitar un racionamiento general. Las parroquias más alejadas de las fuentes de reserva y los barrios ubicados en zonas altas están siendo considerados en el cronograma de cortes de servicio. En Carchin, Babura, Cotopaxi, Tunguragua, El Oro y Pastaza no hay mejoría en sus afluentes de agua y empiezan a padecer los efectos de la extensa sequía que tienen a un amplio sector poblacional sin el líquido vital. Hay escenarios opuestos en la agricultura debido a las temperaturas extremas en la sierra. En campos abiertos, la sequía ha arrasado con los cultivos de ajo en Tunguragua, mientras que en Chimborazo se aceleró la cosecha de los productos por el calor en los invernaderos. Ángel Pilatunia describe la situación. En la sierra centro, las temperaturas extremas trazan escenarios opuestos. En Yubamba, Chimborazo, 3.000 agricultores cultivan tomate, riñón y pepino en invernaderos. En las parroquias San Luis, Punín y Licto, la cosecha de estos productos se ha duplicado. En el sector Santa Bárbara, por ejemplo, Ecuador León solía recolectar 120 cajas de tomate en una superficie de 2.000 metros cuadrados, pero ahora ha alcanzado las 240. Ya no cosechan cada 10 días, sino ahora cada 5 días, cada 4 días toca cosechar, dos veces a la semana, y comienza a madurarse rapidito la planta, a envejecer, y entonces la planta se acelera y comienza a salir ya de pequeñitos, ya comienzan a enrojecerse. Lo mismo ocurre en el pepino. Hasta hace 20 días se cosechaba dos veces por semana, pero ahora lo hacen cada dos días. La temperatura dentro de los invernaderos de Yubamba ha superado los 35 grados. La sobreproducción ya impacta en el mercado mayorista, donde el precio del cartón de tomate, que hasta el fin de semana pasado estaba entre 18 y 20 dólares, ha caído a 12, y la caja de pepinos ha descendido de 9 a 6 dólares. En Lombato, Tunguragua, la producción de ajo enfrenta dificultades. A la baja fertilidad del suelo se suma la sequía y las temperaturas que caen hasta los 0 grados, afectando los cultivos. En las parroquias Chibuleo y Pilahuin al norte, donde se concentran la mayor producción, la tierra está árida. Los 300 agricultores que antes obtenían 100 quintales por hectárea, ahora solo alcanzan 30. Ante esta baja, el precio del quintal de ajo ha subido de 200 a 450 dólares. Algunos productores están recurriendo a importaciones de Perú y China. Hay que tratar de vender porque ese producto no hay como guardar. Muchos han tenido que buscar nuevas tierras fuera de Tunguragua para continuar con la siembra. Los estudiantes de escuelas y colegios fiscales entrarán más tarde a clases por el apagón de esta noche y el servicio de transporte público también ajusta sus horarios de funcionamiento. Adriana Bermeo detalla los cambios. Este jueves, los estudiantes de escuelas y colegios fiscales entrarán una hora más tarde y saldrán en el horario habitual. La medida aplica para la jornada matutina. Para aquellos que estudian en la tarde, los horarios de entrada y de salida se mantienen. En la jornada nocturna, el ingreso será a la hora habitual y la salida se adelantará a las 20 horas. Las clases serán presenciales porque los maestros de instituciones públicas no harán teletrabajo. Las escuelas y colegios privados definirán los horarios para sus estudiantes. En Quito, este miércoles, los últimos articulados de Ecovía, Trolebús y el Metro saldrán a las 20 horas. Los alimentadores estarán operativos hasta las 21 horas. En Guayaquil, la última unidad de Metrovía saldrá a las 20 horas y el jueves las operaciones arrancarán a las 6 de la mañana. Los buses de transporte público urbano de ambas ciudades y de otras provincias atenderán solo hasta las 20 horas. Los últimos recorridos iniciarán a las 19 horas. Los aeropuertos de Quito y Guayaquil funcionarán normalmente y no habrá suspensión de vuelos. Las terminales terrestres de las dos ciudades tampoco suspenderán operaciones, porque cuentan con generadores de electricidad. Los trabajadores de sectores estratégicos sí podrán circular en las seis provincias donde fue declarado el toque de queda, siempre y cuando cuenten con la identificación que los acredite como funcionarios de la red de salud pública y privada. Fuerza pública, seguridad privada complementaria y gestión de riesgos, servicios de emergencia vial, servicios de transporte público, función judicial, abastecimiento de alimentos, cadena logística y sector exportador, y trabajadores de medios de comunicación. También podrán circular las personas que deban trasladarse desde y hacia aeropuertos por vuelos programados. Una mega explosión en un arsenal ruso se produjo esta madrugada por un ataque de Ucrania. La bodega fue alcanzada por drones cargados con bombas en la más reciente operación de Kiev en respuesta a la invasión rusa. Mientras, Vladimir Putin se alista para una guerra más larga. La explosión captada a distancia es, según el ejército de Ucrania, el resultado de un ataque con drones contra una bodega de misiles, bombas guiadas y munición de artillería de Rusia en la ciudad de Toropets, región de Dver, a 460 kilómetros de la frontera. Rusia no confirma que se trate del arsenal, pero ha reconocido que un artefacto ucraniano se estrelló de madrugada en la ciudad y que por precaución han ordenado evacuarla. La situación de crisis en ese sitio se mantuvo hasta la mañana. Se veían extensas columnas de humo y expertos militares calculan que el estallido equivale a 240 toneladas de explosivos de gran potencia. El Ministerio de Defensa en Moscú ha dicho que esta madrugada destruyeron otros 54 drones en la región de Kursk, donde Ucrania protagonizó una incursión militar terrestre en agosto. Y sin solución a la vista para la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente Vladimir Putin ha ordenado incorporar otros 180 mil hombres a las filas del ejército. Estarán operativos desde diciembre y con ellos la cifra de tropas rusas se eleva a 1 millón 500 mil. La guerra se extiende, Rusia incrementa su personal militar y Ucrania espera la autorización de sus aliados occidentales para usar sus armas de precisión de largo alcance donadas en ataques dentro de territorio ruso. En Cotopaxi el incendio forestal se extendió a un bosque primario de Arrayán. Los bomberos usan maquinaria para abrir camino y así ingresar motobombas. Patricio Viera con los detalles de esa y otras emergencias en Guayas y en Chimborazo. Hasta ocho metros alcanzan las llamas en el cerro Quinticucí, al sur de Sitchos, que ya se han extendido hasta un bosque primario de Arrayán. Para controlar la emergencia los brigadistas han implementado una nueva estrategia con maquinaria del municipio y la prefectura, abren un camino de un kilómetro a través de la montaña para permitir el ingreso de autobombas hasta los 4.300 metros de altura. Un grupo de 100 comuneros y 50 militares con machetes y asadones despeja la maleza, creando una trocha de 800 metros de largo y 3 de ancho. Mientras tanto, 80 bomberos instalan conexiones de mangueras cada 100 metros para humedecer la tierra y frenar el avance del fuego. Estamos haciendo líneas de defensa, generando barreras que le impidan el paso progresivo al incendio. Hasta el momento el fuego ha consumido 1.600 hectáreas de vegetación. En el norte de Guayaquil, la tarde de este martes, 10 unidades del cuerpo de bomberos, junto a un camión cisterna, combatieron un incendio forestal en el cerro del sector Bellavista. Al ver que el fuego se propagaba y ante la amenaza de que alcance sus viviendas, habitantes también ayudaron a apagarlo con mangueras y baldes. Siendo que hay en ese balde, las llamas casi que arropaban las dos casas de aquí, las dos viviendas de aquí. Con la vecindad lograron apagar el fuego. Sin embargo, horas después el incendio se reactivó. Esta vez, los bomberos tuvieron que ingresar por diferentes puntos. Unos entraron por la parte posterior de una universidad y otro grupo accedió por la Ciudadela San Pedro y la Ciudadela Santa María de las Lomas. Los brigadistas tuvieron dificultades para escalar el cerro debido a la oscuridad y la espesa vegetación. Los trabajos se extendieron hasta las tres y media de la madrugada. El fuego consumió ocho hectáreas. En Guamote, en la provincia de Chimborazo, bomberos y comuneros se unieron para controlar un incendio forestal en el sector de San Pablo de Huatú. Las llamas arrasaron con 22 hectáreas de páramo y bosque de pino. Revista Hogar celebra un especial aniversario. Cumple 60 años hoy pensando en las mujeres ecuatorianas. Una publicación que se ha mantenido en el tiempo y evoluciona con las nuevas tendencias. 60 años son una vida entera. En 60 años, todo cambia. La moda, las tendencias, las personas. Por eso que una revista celebre 60 años implica no solo haber encontrado la fórmula para mantenerse en el tiempo, sino también para evolucionar. Y seguimos en esa continua búsqueda, entendiendo cómo se mueven los centennials, cómo las generaciones nuevas están buscando información. Revista Hogar nació un 18 de septiembre de 1974 con una idea de alguien que tenía muy claro lo que quería hacer. Con Rosamela Alvarado, que es la fundadora de esta revista y quien gestó por primera vez y dijo, voy a crear una revista para la mujer. La mujer necesitaba informarse, traer información de otros lados. Entonces eran momentos muy especiales para la revista porque era el contacto del mundo con la mujer. Y en el camino, poco a poco, se fue convirtiendo en el contacto de la ecuatoriana con sus necesidades. Y el reto ha sido evolucionar sin perder su esencia. Las redes sociales, el mundo digital han sido un reto que han afrontado sin ningún temor. Tenemos para ese público muchos contenidos que les estamos ofreciendo en nuestra Instagram, nuestro canal de YouTube, estamos en TikTok, en Twitter. Sin dejar de lado el papel, la publicación tradicional, que también ha sido modernizada para ajustarse a los nuevos tiempos. Empezamos a estudiar qué era lo que estaba pasando afuera en los medios impresos y empezamos entonces a incorporar un poco de líneas, un poco más blancas, más minimalistas, un poco más de espacios. Mejoramos mucho nuestro papel para que la experiencia de la lectora con el contacto del papel sea mejor. Esta edición, la de aniversario, llega con la Miss Universo Ecuador, Maratopic en la portada y con todo el rediseño listo como un regalo para los lectores. Es una edición en la que la experiencia de 60 años se mezcla con la frescura de los tiempos actuales. Son las primeras seis décadas de Revista Hogar. Instagram obligará a los menores de 18 años a tener cuentas protegidas. ¿Cuáles son los cambios que se implementarán? Valeria Navarro con los detalles. Instagram cambia las políticas de privacidad para los adolescentes menores de 16 años. Los padres podrán supervisar quienes describen a sus hijos y el tiempo que estos dedican a ver publicaciones. La aplicación restringirá contenidos sexuales. Son 30 herramientas que incluirá Instagram, como recordatorios, tomar un descanso, inapropiado para la edad y trastornos alimentarios. La aplicación está diseñada para obligar al adolescente a salir de la red tras haber permanecido una hora en el día. Todo procedimiento cosmético tendrá la etiqueta de contenido sensible. Los jóvenes recibirán mensajes solo de sus contactos, se limitará a quien los puede etiquetar en fotos y comentarios y se activará el modo sueño, de 10 de la noche a 7 de la mañana. A esa hora se silenciarán notificaciones y mensajes y la aplicación enviará respuestas. Para detectar perfiles falsos de adolescentes que aparentan ser mayores de edad, se usará la inteligencia artificial que identificará y bloqueará este tipo de cuentas. Las restricciones también se aplicarán para menores de 16 y 17 años, pero ellos sí podrán modificarlas manualmente. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia son los países donde se harán estos cambios. A partir del martes el proceso tomará 60 días. Para 2025 el control parental se aplicará en todo el mundo.